Festival Internacional de la Música El sábado 6 de agosto a las 10 de la noche en el Cerro de la Virgen de la Paz Séptima Gala Quijote de la Música Concierto benéfico a favor de Cáritas y dirigido por el maestro y compositor Luis Cobos Consigue tu entrada en la Casa de Cultura y en el Museo del Pósito